Esta historia comenzó así Y como lo prometido es deuda Y yo prometí que no me iba a quedar dada Ustedes ven este viaje de arenque que yo tengo aquí Sabrina, voy a mostrarles a todos ustedes Y a ti, como se hace una vinagreta de arenque Super fácil Señores, ¿qué necesitamos? El protagonista de esta vinagreta Mis arenques Yo les voy a mostrar como lo vamos a hacer Super, super fácil Entonces, vegetales Lo vamos a picar larguito Aquí tengo zanahoria Tengo pimientos de varios colores Los que encuentren en la nevera Ustedes le ponen el que tengan a mano Cebolla Limón O vinagre en su defecto Hojas de laurel Malagueta Ajo Y pimienta Voy a obviar la sal Porque mis arenques son bastante saladitos O sea que no lo amerita Todo se va a picar a la juliana Suficiente aceite de oliva Esto si tienen que tener a mano Ven Unos bastoncitos es lo que vamos a hacer Creo que ahí se ve bien Se aprecia Otra cosa Eso es una conserva Eso dura bastante en la nevera Ustedes pueden comprar arenca Está en el colmado ¿Sí? Y es súper saludable Súper saludable Lo que yo voy a hacer con mis ajos Simplemente los pelamos ¿Sí? Y los aplastando Y lo vamos a poner en nuestro envase Miren Ya Me lo piqué Mi trío de pimientos Voy a coger mitades de cada uno No creo que hay que usar un pimiento entero Que quiera ponerse lo que se lo ponga Ustedes usen el que tengan Y la cantidad que deseen Tengo que confesarles algo Esta es la parte más difícil De esta receta Sí Para mí es la más difícil Porque No me gusta el olor de la arena El olor no me gusta para nada Y hay que picarlo Tengo que picarlo Nada, Sabrina Voy a resolver esto Vamos al mapa Ay, Dios mío Esto es facilísimo Esto es solamente picar su arenca Y picar los vegetales Y meterlos todos en un envase Yo les invito a que hagan esta receta Es demasiado fácil Aquí simplemente hay que picar y armar Tipo Lego Claro, Lego no hay que picarlo A menos que ustedes tengan una marola en su casa El tamaño de una sardinita Ese es el tamaño Esta sí es la parte más divertida Esta sí me gusta Aquí hacemos el armado Entonces yo tiré mis dientes de agua en el fondo Dos hojas de laurel O una, como ustedes quieran Más laguetas Yo le estoy echando Ocho bolitas Miren que difícil Sabrina, mira que difícil Tú que estás abregando con un sartén guisando Mira Mira que difícil Tiro mi arenca Le tiro un poco de pimienta Sí Cojo un puño de mis vegetales ya picados ¿Sí? ¿Dónde está la cebolla? Y la zanahoria ¿Se la ven ahí verdad? Yo voy a hacer Tipo cielito lindo Un cielito lindo marítimo Míralo ahí Y entonces Vuelvo con lo mismo Diferentes capas Ok Miren que bello Ok Y ahora viene lo que yo les decía Que hay que vertirlo Suficiente aceite de oliva Hasta cubrirlo Entonces yo completé con un poquito de vinagre Y le voy a exprimir Un poquito De limón también Le voy a poner de los dos Fíjense que con el vinagre Se termina de cubrir El envase Además de exprimirle el limón Es que le voy a poner Un poquito de ralladura De limón Le voy a rallar Este limón Míralo ahí Ven Yo les aseguro A ustedes Que esta receta Sabe divina Riquísima Exquisita Pero sabe mejor Si la dejamos reposar Un día Dos días Tres días Es más A la semana Ustedes me van a estar escribiendo Los que hagan esa receta En esa semana Es que sabe rico Y se las voy a presentar Bueno Ya yo cumplí con mi palabra Cumplí con mi reto Hice un plato Súper versátil Fresco Delicioso Lo puedes acompañar Con galletas Con cazabes Con boca Sin nada Como quieras Y sabe Exquisito Y mientras más dura En la nevera Mejor se pone Les invito a que lo hagan Y Sabrina Te toca a ti ahora Vamos a ver Con qué tú vienes Con cazabes Mejor No 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 Gracias.